Por la presencia de humo generado por la fricción de una banda de un aire acondicionado en el Hospital General de Ciudad Obregón, evacuaron a 35 pacientes del segundo y tercer piso, además 16 trabajadores y que fueron resguardados en urgencias del mismo edificio. Los hechos ocurrieron a las 3.05 de la mañana cuando se presentó un corte de energía y 10 minutos después se percibió olor a quemado. Revisaron el sistema de ventilación. El subsecretario de Salud, Luis Becerra, informó que a consecuencia del humo optó por retirar a los pacientes. La evacuación fue a las 3.31 de la mañana por la falla de una polea en un aire acondicionado. Ello ocasionó una fricción que produjo humo y se esparció por los ductos de ventilación. Los bomberos de Cajeme solucionaron el problema y cuando se disipó el humo regresaron a las personas a sus lugares. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias. Tomás Valenzuela